¡Hola! ¡Hola! ¿Usted no es la que ayer...? Sí, yo estuve ayer acá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué necesita? Eh... Mira, voy a ser breve. Eh... A mi hijo vos le gustás muchísimo. Entonces yo quiero pedirte algo. Eh... ¿Qué? ¿Algo como qué? Eh... No sé si te diste cuenta, pero... A mi hijo yo lo crié en las islas. Es un muchacho tímido. No tiene roce con la sociedad, ¿entendés? Nunca sabe bien qué hacer cuando está con gente. Bueno, lo cierto es que te vio y se deslumbró. ¿Sí? Eh... Y yo le dije que vos no eras la chica indicada para él, pero... De todas maneras, viste, no... No, mire, la verdad no entiendo lo que me quiere decir. A ver si es un poco más clara, ¿qué...? Sí, tenés razón. No estoy explicando a mí bien porque me resulta difícil y... Es duro para mí porque es la primera vez que yo... No sé, me veo... Ante estas circunstancias de tener que pedir algo tan especial, ¿no? Sí. Tengo que pedirte... Un favor. Mejor dicho... Eh... El favor se lo tenés que hacer a mi hijo. Quiero que le hagas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le hagas...? ¿Pero usted por qué me tomó? Escuchame... Vos no me entendiste. No, 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 yo lo entendí perfectamente, vayase ya de acá. Eh... ¡Que se vaya, le estoy diciendo! Pero... Escuchame... ¿Qué quiere que... Ay, si sabía que ibas a reaccionar así no venía. Está bien, está bien, veníte a pedir un favor a vos, es como parece una piedra. ¿Pero qué pasa? Así son ustedes, ¿no? Los... Por favor. ¿Qué? Pero está loca. Está loca. Está bien, ¿me podés explicar qué es lo que está pasando? Nada. Viene y me dice que tiene un hijo que es isleño que quiere que le haga el favor. Ah... ¿Cómo? Que quiere que le haga el favor... A ver... Eh... Está loca esta mujer. Señora, no, no, no. Se vaya, venga para acá. Vení, vení que yo le voy a hacer el favor a tu hijo. Ay, Pedro. Pedro, vení, ya está. Mira, mira. Disculpa, Melena, no... No sé qué pasó, no te tendría que haber besado. No, 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 no me pidas disculpas. De último yo también te doy un beso, no, no. No, pero es muy diferente. Yo... Yo sentí algo por vos. Vos lo único que sentís por mí es... Es lástima. No, no es así, Joaquín. Mira, no lo niegues, Selena. Yo lo... Lo último que querría es que vos sientas lástima por mí. No cuesta crecer, duele crecer, no me puedo equivocar. El sol está tan cerca, alguien sabe cómo es esto de caer. Caer, caer, caer. No. Cuesta empezar, duele empezar. Soy una parte de todo y todo está tan mal. Alguien sabe dónde está esa luz. 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 Déjate ser Para sentir Ahora sí, ni las rastas le van a quedar al destino Pero no, Ricky, por favor, no actúes impulsivamente serenate Por favor, te pido, respira hondo, vamos, respira hondo Sí, ya está, ya está Con los pulmones así bien llenitos ¡No, Ricky, no! Por favor, te pido Bueno, disculpa, mi amor, escúchame, tesoro A ver, mejor nosotros entendimos mal Hay que esperar a aclarar las cosas Cuando Marilyn entre, nosotros le vamos a preguntar ¿Qué quisieron decir? Pero prometeme no ser tan impulsivo Por favor, te pido, cálmate Cálmate, mi amor Bueno, hay que meterle patas con los arreglos A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Con tantas cosas, no, mamá? Sí, vamos No, conmigo no, conmigo Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, mamá? No, no, no sé Me estoy complicando esto ya, eh Mamá, por favor, vení, contame qué le pasa Mi amor, lo que pasa es que él se escuchó así ¿Por qué él se escuchó? Escúchame, vos dejaste al profesor para que me dé las clases ¿Qué profesor, loco? El que me va a dar las clases Dice que está todo pago, no sé, fuiste vos No, no sé, no Te juro, a mí me encantaría pagarte todo Pero no tengo un peso Ni siquiera cobré la herencia, nada No sé No sé, mamá, ¿me podés contar eso? Si te decía que Ricky, mamá ¿Quién fue? ¿Me pueden ayudar? Bueno, no sé quién fue, no sé Habrá sido Lucas, Lucas debe ser Lucas, ¿te parece que puede ser Lucas después de todo lo que me hizo? Bueno, no sé No me ayude nunca, me voy a ayudar ahora No soy vos, no es Nico, no es nadie A ver, yo quito a ver, para, no sé, bueno ¿Quién puede ser, mamá? No sé, ¿quién puede ser? Ricky, no, Ricky Tomás, Tomás debe ser que Tomás estuvo por acá Debe ser Tomás ¿Me puede ser? ¿Me puede ser? ¿Me puede ser? ¿Me puede ser así media hora, amor? ¿Me puede ser? ¡Escúchame! 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 Vengo de la editorial ¿Y a qué fuiste? A recuperar lo que me pertenece Así que, bueno, me dijeron que iban a estudiar el asunto Y estoy segura que van a aceptar mi reclamo ¿Por qué estás tan segura? Bueno, porque me lo garantizaron ¿Y qué le dijiste vos para que te lo garantizaran? ¿Qué querés decir, Nicolás? La verdad Que Octavio no estaba en sus cabales Que estaba internado en un psiquiátrico En el momento de firmar esos derechos ¿Cómo fuiste capaz de decir una cosa así? Pero sí es cierto Cierto, mamá Octavio nunca estuvo loco Vos le hiciste pasar por loco para que se afara de la cárcel Bueno, para el caso es lo mismo, Nicolás Mamá, no tenés ningún derecho a cambiar una decisión Que Octavio toma a favor de Elvira No tenés derecho Bueno, escuchame una cosa Octavio era mi hijo y nada de Elvira Que por otra parte me tiene harta Y si quiere abrir la boca, la ha hecho ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No, no me río No, lo que pasa es que lo que no entiendo es por qué estás tan preocupada ¿Por qué estás como nerviosa así? Es que no ves que no se puede ni hablar ni mirar tranquilo Hay muchas cosas que pasan, hay muchos ruidos Son autos, ¿cómo cosas? Bueno, pero dime, con los peligros que hay en la isla te preocupás por esto Acá por lo menos hay semáforos Está la cosa, va, organizada está ahí, pero bueno Bueno, pero la verdad es que no es por mí Me sube el Tassio, pobrecito, debe estar muy asustado ¿Eh? ¿No? Sí, pero quedate tranquila, quedate tranquila porque él planeó mucho el viaje Y debe tener todo calculado ¿No lo conocés a Tassio? Dale, vamos Tassio, 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 me podés esperar Te encontraste mi bicicleta Mi bicicleta, te choqué, me choqué Gracias a Dios que no tengo que olvidar nada de cambio Qué suerte, qué suerte porque era mi papá y no quería perderla Sí, te matabas y la llegabas a perder Ok, no, mi papá está muerto y no lo llegué a conocer Mi mamá me habla muy bien de él Juan, perdóname, no fue mi intención recordarla Ah, te puse una pregunta Ay, ay ¿Vos pensabas llegar caminando hasta Buenos Aires? Sí ¿Vos tenés una noción de la cantidad de kilómetros que hay desde acá? Bueno, pero no importa, ahora tengo las bicis Pero igual, es un montón, no ibas a llegar No, no importa, ahora pedaleo y descanso Vos tenés, no, 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 vas a llegar hecho bolsa O sea, lo lógico es que si realmente querés ir a Buenos Aires Estés bien, sigues bien O sea que tenés que descansar, comer algo, ¿no podés? No, no, pero eso va a ser imposible Porque no tengo plata, no uso dinero Bueno, me estás cargando Para eso me decís que no tenés un mango Somos amigos, che, estamos entre amigos, todo bien Pero vos por eso no te hagas problema porque yo tengo la solución Eso sí, a cambio Vas a tener que hacer algo por mí Tomás se ofreció reemplazarte Para los preparativos pero en caso de que vos no puedas De que vos no me puedas ayudar porque tengas que trabajar o algo, nada más Nada más, es eso Segura que es eso Pero por supuesto que es eso ¿Vos qué te crees? ¿Que yo me agarré a cualquier marido así? ¿Cómo es? Bueno, ¿pasó con Pedro o no? No, no, pará un poquito Pará un poquito porque con Pedro pasó diferente Yo a vos te dije que me quería casar con vos Vos dijiste que no Pará, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste ya? Está bien, está bien Bueno, entonces No hagamos, Lido, mi amor Si yo, viste, lo tengo a Tomás que es muy amigo mío Lo quiero mucho, todo Pero vos sos mi novio y a vos te amo, ya Ok, me querés a mí y no a Tomás Perfecto ¿Y si Tomás te quiere con otras intenciones? Mi amor, ¿sabés qué? Me encanta que estés celoso y que... ¿Qué? No me... no, no me quedé Pero no tenés motivo, no hay motivo ahora Bueno, igual quiero pedirte que no lo veas más ¿Puede ser? ¿Qué me estás pidiendo? Como un favor te lo pido Pero no Como un favor, ¿no harías eso por mí? Como un favor Está bien, te lo prometo Pero sabes que no estoy de acuerdo con esto Uy, ya Ay, sorry Sorry, no No, yo... yo pensé que... Sabría que Que no estaba... Sí Que no había nadie Veo que... para, ya no pensaron Perdóname, no te vi Sí, ya hace rato me di cuenta Que vos a mí no me registrás ¿Te acordás que te estuve esperando? Ya ni me acuerdo hasta qué hora Pero sí me acuerdo que compré velas, champán, limpié Si yo fui mucho no esperaste, tuviste poca paciencia O tenías algo muy importante para hacer Encima la culpa la tengo yo Mirá, a mí me parece que esta conversación ya la tuvimos Justamente, cuando yo quería aclarar las cosas A vos te mandan flores y bombones ¿Y qué tiene? ¿No puedo aceptar un regalo? No, sí podés, pero vos sabés exactamente Que fue Joaquín el que te mandó ese regalo Mirá, Rafael, vos a mí no me podés reclamar nada Che, ¿y a qué se debe tanto este viejo? Cobré un poco de plata Y lo quería compartir con vos, nada más Está bien, dejá que los platos los acomodo yo A ver si me los rompés Tranquilo ¿Qué poca confianza me tenés, eh? La verdad, ninguna Che, se te ve bien, eh ¿Por qué no? No sé, hace unos días da más lástima Gracias ¿Y a qué se debe? Nada, creo que me pude poner las pilas Ponerla a pintar Cobré, plata Eso, está bien, ¿hace bien? ¿Solamente eso? No sé, conociéndote, qué sé yo ¿Conocéndome qué? ¿Qué? No sé, pude imaginar que te arreglaste con Zoe No sé Dale, contestala, Tomás Contestale, ¿qué esperás? Mirá, Soco Lo de Zoe se terminó Sí, porque ella quiso Pero igual no te preocupes Que en cualquier momento se consigue otra No, no es así No es así Estás equivocada No es como vos pensás Está bien, mejor me voy, viste No, no quiero seguir discutiendo No disputan ahí, chicos Hola, bebé Ahora te venís a ser el padre, Lucas Yo no me hago el padre Soy el padre Ya no sos nada Desde que inventaste lo del suicidio No sos nada, ¿verdad? Yo no inventé nada No inventé nada Estás confundida, Soco Soco, Soco Eh, pará Eh, ¿a qué venías? No, solamente quería saber Si eres vos el que me estaba ayudando Pero bueno, viendo con quién estás No tengo dudas Chao ¿De verdad que no sabías Que se podía hacer dentro de la ruta? Qué malo Porque uno cuando no tiene plata Siempre hace dentro de la ruta Es típico ¿Sabés qué? Me estoy haciendo en baño A ver, a ver Te podés coger ahí, mirá Mirá, mirá Ahí quédate, ahí quédate No, no, no Escuchame Llegó el momento Que cumplas el trato Dale Ay, no me toques Dale ¿Qué? ¿Qué me vas a decir Que nunca viste un televisor? No, no No No, Otasio, basta De fútbol Los hombres no quieren Pero no ¿Qué haces? No, no No me haces ¿Qué? Que me escuches Sentate Sentate Tenés que cumplir lo que prometiste ¿Lo vas a hacer? Bueno, está bien Muy bien Muy bien Vení Vení un segundito Llama a mi patrón Y decirle que sos mi primo Y que la tía se demurió Y bueno Y que voy a faltar por dos días Sí, sí, sí ¿Y cómo hago? Mamá, a mí parece que tendrías que llamar a la editorial Y explicar que lo de Octavio... No pienso renunciar a mis derechos Nicolás No Yo esto no lo voy a comer ¿Por qué, tita? ¿Estás a dieta? No, porque se me fue el hambre Elvira Perdónela ¿Sí? Yo le... Le tendría que contar que mi mamá está tratando de quitarle lo que Octavio le cedió Me lo imaginaba Pero lo entiendo Una madre dolorida no puede razonar del todo bien, Nico Sí, pero no es justo Esto es vos No es justo para mí Yo le quisieras entender que... Por favor, hijo No hagas nada Vos no te preocupes Yo igual voy a salir adelante Chao Chao, hermosa Que descanses Chao, princesa Que tenga buenos sueños Y que sueñe con los angelitos Chao, Pablo Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, linda Hasta mañana Chao, mi amor Y nada Chao, mi amor Chao, mi amor Chao Viste, para que podamos charlar No sé No te pongas así No, mirá No, la verdad que Por más esfuerzo que haga Me parece que hoy no me levantás el ánimo con nada Bueno Bueno, entonces yo me voy ¿Sabés qué? Voy a pensar un plan Para mañana Bueno Chao, chicas Chao 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 ¿Qué? ¿Qué de la? Escuchame Vos vienen y te... Me voy a dormir Chao Chao, Pedro Vienen y te hacen esa propuesta ¿Qué decís? ¿Qué haces? Yo no la podía creer Que... Amparo Te estoy hablando No te importa lo que te estoy contando Pero si te estoy escuchando No, no me estás dando bola Pero contame, dale No, bueno, no importa No me voy a enojar Porque te entiendo Lo único que te digo Es que dejes de dar vueltas Y lo llames Está grande, Amparo No, mejor no No, no No voy a aflojar Ahí entró ¿La griega? Sí, a ver si soy... Ay, por fin alguien que vuelve Vamos a tener novedades Permiso, chicos Mamá Mamá Estábamos preocupados No teníamos noticias Ni de Aquiles Ni de Maya Ay, ay, ay ¿Averiguo algo? ¿Sabe algo? Nada de nada, chicos Nada de nada Me estoy rendida Bueno, me voy a ir a dormir Ustedes harán lo mismo Pero tu tía murió de verdad Tuve una urgencia Tuve una urgencia Falleció mi tía Mamá Ay, no, estoy bien Estoy bien Estoy bien, sí Sí La quería mucho Sí, yo le quería pedir dos días Nada más Dos días, ¿sí? Bueno, gracias, señora Gracias, gracias, señora Gracias ¿Viste lo nada? Difícil Lo siento mucho ¿Qué cosa sentís? Lo de tu tía Mirá, si no fuera Porque estás bárbaro Te mataría ¿Qué pasa? No, que es hora de dormir No, que es hora de dormir A ver, parate Vamos, vamos Vamos A ver Ay, mira No me había percatado Hay una sola cama Vamos a tener que dormir juntitos No, no, no No puedo ¿Qué hago si me acuesto? No, mirá, mirá Yo me arreglo en cualquier lugar Mirá, mirá Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Mirá, aquí Mirá ¿Quién será tan temprano? No voy a tener Te dije Te dije Que esta gente era muy pesada Evidentemente La política no es para gente decente Me voy a tener que abrir De todo esto Me decía Joaquín Y me amenazaron de nuevo Hola Mi amor Hola, mi amor Por fin te encuentro Me enseñé muchísimo Sí Ayer te llamé Pero no te encontré No fui a trabajar ¿Por qué? ¿Estabas enferma? No Tuve unos asuntos que arreglar ¿Qué asuntos? Asuntos ¿Segura que estás bien, Elena? No Estaba durmiendo Por eso Mi amor Me hubieras dicho No sabía que estabas durmiendo Yo nada más llamo Para decirte Que voy a estar esta tarde por ahí ¿Mmm? Bueno Te mando un beso Nos vemos esta tarde Chau Chau ¿Esta también? Sí, también, Sara Esa y la de atrás ¿Hola? Ah, Elena Mira, si llamás por las amenazas Quedate tranquila Seguís tus consejos Y le avís a la policía Así que No sé, calculo que en poco tiempo Esos tipos los van a agarrar Y se van a dejar de molestar Bueno, qué bueno Bueno, qué bueno Ayer estaba pensando en llamarte Ah, sí ¿Por? Bueno, porque Estuve pensando en lo que pasó Mira, Elena Yo preferiría no hablar de eso ¿Sí? No quiero salir lastimado No, déjame hablar Yo no sentí lástima por vos Lo que pasa es que Muchas cosas que creía que eran de una manera En realidad son de otra y No entiendo nada Además Me acaba de llamar Pablo Y me avisó que venía hoy Ah Ah ¿Y qué pensás hacer? No, nada Con Pablo Se terminó todo ¿Vos? ¿Yo qué? Si podrías venir al hogar Estar un rato conmigo No me hizo muy bien el llamado Y ¿Podrías venir? Pero sí, Elena Por supuesto Es más Ya mismo salgo para allá Quedate tranquila Pobrecita ¿Se enamoró? Tacio, ¿qué estás haciendo? Eh Hola ¿Conteste? ¿Hola? Así que uno habla y el otro responde Es un invento buenísimo Mirá Yo antes pensé que vos eras de otro planeta Pero ahora vamos a ser francos Hace un montón que estamos juntos ¿Cuánto hace te la ganan en el psiquiátrico? ¿Del psiqueno? ¿Del psiqui... ¿El psiquiátrico? ¿Dónde van toda esa gente Que le faltan varios caramelos en el frasco? Ah, no Nosotros cuando nos faltan caramelos Mi mamá va al pueblo y los compra A mí me gustan los dementes ¿Y a vos? De chocolate Es que ya son las 10 Vamos a tener que ir yéndonos de acá Porque vamos a tener que pagar de vuelta Si no ¿A dónde vamos ahora? Mirá Prefiero no decirlo Ah, entonces soy misterioso Picarón Es que a mí me encanta la La sorpresa Porque aparte cuando una llega No, 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 no No me estás entendiendo ¿Qué? Prefiero ir solo ¿Cómo solo? No, no Me parece que no me estás entendiendo Sos vos porque ¿Cómo solo? Yo invertí mucho en vos No te podés ir ahora a dejarme en banda No, no Yo voy con vos Bueno, está bien Venís, pero lo que ves No le podés contar a nadie No Mirá que esto es un secreto Que guardo hace mucho tiempo Ah Con razón no me tocó ni un pelo Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Con todos los tiempos que hay Yo justo me vengo a enganchar Con un indeciso Yo te voy a curar Sí, sí Mamá te va a curar ¿Cuál de las dos te gusta más, tesoro? Porque alguno podría usar Para tu casamiento ¿No es cierto? Si es para eso Dejá todo ahí, mamá Guardá el todo Marilín, por favor No me digas que estás dudando Otra vez en casarte Porque a mí me da el supuesto Y me agarra un patatuce No estoy dudando yo, mamá Pero estoy mal Por lo que me dijo Ricky No, no ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene, mamá? ¿Cómo que tiene? Que me proponga eso ahora Imagínate después casada Voy a tener que pedirle permiso Hasta para ir al baño Bueno, mi amor Yo entiendo Viste que a él le pueda molestar ¿A mí cómo me queda esto? Horrible te queda eso, mamá Bueno, mamita Yo entiendo de que a vos Eso te moleste Pero vos también ponete En el lugar de él, tesoro Ahora yo me pregunto ¿Esto me irá bien Con el vestido turqués? No, no te va a ir bien, mamá Podés terminarme la frase Que en el lugar de quién Es que... Mi amor Ese pobre Cristo No gana para sustos con vos Y vos tenés que tratar De entenderlo, tesoro Porque bueno Vos no sos la chica Más estable del mundo Y eso a él le produce inseguridad Bueno, basta Basta de hacerme mala sangre Basta Yo me voy a casar con Ricky Y voy a ser feliz Ay, mi amor Me encanta Que te lo propongas, tesoro Mirá De las dos hijas que tengo ¿Qué, una? ¿Quieres ser feliz? Epa Es un buen promedio Fifty-fifty Hola, Yoko ¿Cómo estás? Hola Escuchame, necesito cambio Para la pizzería ¿No tenés? No sé Bueno, no puedo Pero... Me fijo Así que estás estudiando De vuelta Estoy estudiando, exacto Me contó Nico el otro día ¿Nico te contó? Sí Mirá, us ¿Qué materia? Uh, física No, no entiendo nada ¿No? No, un desastre Bueno, no importa No es nada que no puedas arreglar Con un buen profesor ¿Qué te contó? ¿La del profesor también? Hola ¿Qué haces yo? Hola ¿Ya está el cambio? Sí, me está dando Hola Yoquito, ¿no me vigilás al Moreno un rato? Que tengo que ir al hogar a ver a Brisa Sí, están esperando Gracias, sí Chau, gracias Chau No, de nada Chau Che, Amparo ¿Por qué caminás tan rápido? Esta es la disimulada Te conozco Ay, te tapás con el pelito Basta Los conozco a los dos No saben disimular Se importa ni mucho Y eso Basta, basta Basta que Escuchame una cosa Vos te pensás que él entró ahí Y dijo a dónde iba Para que me enteres Tranquila Es que me tengo que encontrar con Pablo Y la verdad es que me quisiera evitar esa situación No tengo ganas de pasar por eso Bueno, si vos querés yo me quedo No, no, mejor no Lo tengo que arreglar yo sola Me corresponde a mí No, no tenés nada que ver vos Está bien No sé si ya te agradecí Pero te digo gracias Necesitaba verte Vos sos la única persona que sabe por lo que estoy pasando Y de verdad confío en vos Bueno, sí, podés seguir confiando en mí Me hace bien saberlo Bueno Gracias Elena, yo Yo quiero que quedemos sin algo Cualquier cosa que vos necesites Me llamás ¿Ok? Quiero escuchar que me digas que sí Sí ¿Sí? Sí Bueno Así es mejor ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué querés ahora? Ya ganaste con el Morena Que ahora se te dio por la filantropía Joaquín No me provoques ¿Qué me vas a ver una piña? Es muy probable Es muy probable Por eso te lo estoy advirtiendo No me provoques Te recomiendo que acá adentro no me pongas ni una sola mano Porque la doctora Guzmán te va a poder sacar Y dejala en paz a Amparo Vos insistís en amenazarme Tomalo como quieras Está bien Mirá, tal vez Amparo no sea para mí Pero tampoco va a ser para vos Pensándolo bien eso de que no sea para mí No... No estés tan seguro Estás que lindas las rosas como florecieron Ahora que está todo bien con Connie Y se van a casar Todo eso ¿Sabes qué? Tendrían que estar Mucho más tiempo juntos Sí, estamos Estamos casi todo el tiempo juntos Bueno, ¿ves? Casi todo el tiempo Es casi Es como que Lo hace más imperfecto A ver, a ver, a ver Andá al grano Que... No, que... Te tendrías que ir a vivir a la casa de Connie ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Sí ¿Por qué? Con el casamiento Las invitaciones Con el catering Estar llamándose Che, tenés ya el vestido Tenés todas las cosas No sé, me parece que hace que todo sea más tarde A ver, me decís la verdad porque... Estoy seguro que por eso solo no me lo estás diciendo ¿Qué? Eh... No, bueno Lo que pasa es que... Pensaba que tal vez vos me podías dejar Este cuarto para mí ¿Qué? Sí Una desubicada Perdón No es de interesada, pero... No, vos me hiciste siempre la gamba Y siempre estuviste conmigo cuando te necesité Y si fuese por mí No te daría un cuarto Te daría un hotel entero Así que voy a ir a hablar con Connie Y le voy a decir si me puedo ir a la casa de ella Hoy mismo ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Gracias, ¿sabés qué? Entonces yo voy a irle... No, no, para un... Un minutito Vení Porque, ¿sabés qué? ¡Uf! Haceme un favor Déjamelas en el bañito Así después le pegás una lavada Porque no se... De la puntita agárrala Porque no se puede creer ¡Qué mala gente! Sí, no la sacuda, no la sacuda Sí, yo la zapate ¿De verdad fuiste a ver a Tomás? ¡Mamá el agua! ¡Ay! No me di cuenta, mi amor No me di cuenta Sí, bueno, lo fui a ver a Tomás Igual no pude averiguar nada ¿Sabés por qué? Estaba Lucas Como siempre Siempre en el medio de ese pibe Hoy a la mañana igual llamé al profesor A ver si me decía algo Una información de quien era... Pero, perdón ¿Qué estás buscando vos, mi amor? ¿Estudiar o jugar a Sherlock Holmes? Yo solamente quiero saber Quién es el que está pagando esto Nada más Igual, creo... No estoy segura Pero creo que lo averigué ¿Te lo dijo el profesor? No, me lo dijo Lola Ay, mi amor Me estoy mareando con tanta vuelta ¿Qué tiene que ver Lola con todo esto? Y Lola me dijo que vio a Nico con los libros Me habló algo del profesor Es obvio que él se lo contó a ella Mamita, yo te recuerdo que Nico negó haberte los comprado Ya lo sé... Bueno, ahí está mi duda, mamá No entiendo por qué lo niega Porque no quiere exponerse otra vez, yo quiero ¿Para, para, para, exponerse a qué, mamá? Mi amor, él te demostró miles de veces Que vos sos lo más importante que él tiene Pero también sabe que él para vos no Entonces tal vez prefiera el anonimato A volver a golpearse otra vez ¿Entendés? ¿Sí? Sí, señorita, esto me lo mandaron a usted Ah, bueno, gracias ¿Qué sé? Sé que a vos no te importo Pero a mí me seguís importando siempre Nico Hola, Nico Hola, sí, ¿cómo estás? Bien Llamaba para decirte gracias ¿Qué pasó? Nada, era yo ¿Y qué, te cortó? Sí, pero... No entiendo, no entiendo Antes cuando yo le daba bola y estaba atrás de ella todo el día Ella no me decía nada ni se acordaba de mí Y ahora que decidí alejarme un poco Me llama para agradecerme Pero sí, Nico, es así Las mujeres somos así Recién reaccionamos cuando nos damos cuenta Que estamos perdiendo a la persona que queremos Siempre Sí, sí, está bien Igual yo no voy a cambiar de decisión Porque no quiero volver a ilusionarme Y que pase lo mismo de siempre Está bien, está bien Escuchame Yo tengo que volver a la pizzería No me acompañás De paso caminamos y qué sé yo Y así evito encontrarme a tu mamá Porque no me quiero pelear Bueno, bueno Vamos Igual mi mamá esta tarde no viene Te le digo Pero si querés pasear Paseamos Jano ¿Jano? ¿Qué haces? ¿Me dejás solo en el medio del trabajo? Por favor, habla más bajo A ver si se entra en la griega Es que se tendría que enterar Porque estoy solo a cargo de toda la chacra Bueno, por una vez Por favor, por una vez Otro día hago el trabajo tuyo Yo y listo Sí, sí, sí Vamos ¿A dónde vas vestido así? ¿A buscar a Tacio? Voy a ver a Lola Vosita es loco Mamá me va a preguntar ¿Qué le voy a decir? Bueno, justamente Mamá te llega a preguntar Me cubrís Sé qué hacer con mis hijos, Dios mío Tacio que desaparece Jano se me va de las manos ¿En qué me estoy equivocando yo? Jano ¿Qué haces, Connie? Hola ¿Qué haces? ¿Bien? Bien Che, ¿sabés que llamé a la agencia donde trabajamos? ¿Te acordás? Sí Bueno, ellos también se acuerdan de vos ¿Ah, sí? Me preguntaron en qué andabas, qué sé yo Yo tengo que ir para allá Sí ¿No me querés acompañar? No No, 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 no Porque no puedo Tengo cosas que hacer y... Y además que... ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Vos? ¿Bien? ¿Te olvidaste de lo que hablamos nosotros? Ay, cómo se abría un archivo ¿Por qué no será más fácil este? Ahí está No, este no es Ay A ver si está acá lo que estoy buscando Ay, cómo se apagaba Cómo se apagaba ¿Qué hace usted con la computadora de mi hijo? No puedo creer Cuántas veces le dije a Pedro que la arregle No me subo más hasta que no la arregle No la arregle, no me subo más Hola Ya te atiendo Para un minuto que... Si me deja la pizzería sola Hola, ¿qué te...? ¿Qué haces acá? No, no quería que me sirvas nada Quería hablar con vos Yo no tengo nada que hablar con vos Te vas No, para, quería decirte... ¿Qué me vas a decir? Lo mismo que me dijo tu mamá ayer Te vas ya No, ¿por qué me hablas así? ¿Cómo querés que te hable? ¿Me estás cargando? Para, mi mamá ayer... ¿Mi mamá estuvo acá? Sí, tu mamá estuvo acá Te voy a pedir que te vayas No, por favor, dejame... O te vas o llamo a mi hermano Vos tenés que seguir caminando Ya vas a poder ver ¿Cuándo? Ya, ahora te voy a dejar Pero seguí caminando Seguí caminando Seguí caminando Seguí caminando Sin miedo, yo te llevo Ahí está A ver Ahí está Podés abrir los ojos ¿Ves? Esto es lo que está buscando Tassio Si, que era él Esperá un minuto ¿Qué pasa? Te quiero decir algo y te lo quiero decir en la cara ¿Qué pasa, Elena? No te quiero ver más en mi vida Se terminó ¿Qué haces acá, Joaquín? Quería saber si te habían gustado los bombones Mira, no hacía falta que me mandaras ni flores ni bombones No, yo no fui Fue la municipalidad Bueno, gracias Estás muy linda hoy, ¿eh? Joaquín, te pido, por favor, no empieces ¿Por qué no me das otra oportunidad? Amparo Joaquín, ya hablamos ¿Y? Pensá que nosotros dos íbamos a ser padres Y que no estábamos juntos porque nos daba culpa que Que, bueno, lo que había pasado con mi papá, ¿no? Pero Eso ahora ya fue y Amparo Yo me muero de ganas de besarte Estás también, ¿no? Soltala, Joaquín Gracias, Rafael Que me estás dando una orden Sí, sí Gracias, Rafael Gracias, Rafael